y en esta mara martínez se come con yuca allá y lila más grande con que salta otra vez bueno está mal apareció y dice ella que lo que estamos viendo es que el link es una mujer agresiva manipuladora habladora y abusadora entre otros espíritus hermosos y bellos que le dio pues tamara martínez a ya y lila más bien así tenemos el vídeo las declaraciones por ahí vamos a verlo y vaina pero pero ya el impone ser lo que ella quiera y puede ser la realidad pero a ella no le no le sale decirlo porque usted no usted no ha aportado nada a esta farándula ni a ese tipo de artista ni nada usted no tiene derecho de hablar usted ahora aprovecha que le dieron hombre en un programa que quizá en un tiempo cuando se estaba empezando esto usted criticó y ahora usted vengan chance a la ola quiere venir a hablar de ella link que sea usted conoce a ya y link usted ha visto a algún momento usted está hablando plepla porque eso lo que me quilla de esta gente de de allá que no conocen a la gente quieren omitir una opinión pero quieren venir a acabar no 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 dan una opinión sin una base o con algo verdad crítico que sea una crítica no dan una crítica constructiva como veteranos que son no quieren venir de una vez acabar que fulano es usted no la conoce me voy a decir lo que yo dije el viernes de ella una persona que aguantó todo lo que aguantó que para que hizo que su mamá pasar una vergüenza a nivel nacional diciendo que la mamá era culpable de todo lo que había pasado con el esposo que le hizo todo su abuso y todos esos golpes hay intrafamiliar no tiene derecho de decir una sola palabra cuando se juega y se mancha de tan magnitud cuando hay violencia intrafamiliar dentro de un hogar a la madre que salió a la luz para poder defender de salar y salir de esa situación no tiene que venir a decirme a mí que aquella manipuladora abusadora que yo que nada yo lo dije el viernes hacía hablando de que no porque y la amelia no porque que yo creo que es que te cacho una abusada no le golpea la mujer y todo lo que aguantaste tú tú aguantaste también me entiende lo que dice esa mujer no tienen fundamento para decir la cosa cuídese tamara ustedes tienen que cuando cuando haya cositas y por favor producción pongan el instagram ahí está suelta de la tamara dame la ley mario le entró a golpe y yo lo quiere sacar de preso el mar y la mamá metió preso al marido y ella quiere sacar mario presidencia y le dijo de toda la mamá porque la ayuda una vez te pasa desapercibida en toda la farándula con todo y que está con 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 luís ni verdad pero nada ni ni nadie no cogió ni 200 mil con la entrevista de este cacho yo soy lo iniciado esa cabina es una vergüenza hoy a la oportunidad del único y un millón de view y no lo cogió con te cacho a tu te lo cogía un millón y ahí no lo coge yo no entiendo no cogió un millón de 500 mil reproducciones es que dice igual que es mejor caer en gracia que trata de ser gracioso vuelvo y lo repito es que donde dios no puso no puede haber se puede forzar de todo ese muchacho se le ha parado de todos esos muchachos para parecerse al otro y no ha podido hemos llegado al final de los dos sobrosos gracias por acompañarnos gracias eres mente también ustedes saben pendiente que esta checha sigue mañana